Para aquellos que dudaron, que nunca llegarían, somos todos, Fled Promotions, I love haters Fled, 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 Fled Promotions, somos todos, Fled Promotions, Fled Promotions Esta base se desplaya, sin pasarse de la raya, hater envidioso es lo que me tiraste falla Y como saben simplemente te la pongo, todo lo que tiro, todo lo que tiro, de acá hasta el fondo Todo se sube, todo se baja, mi flow con el tuyo no se me rebaja, todo le tiro, todos seguimos, seguimos siendo siempre de los mismos Toma, ganamos a nuestro modo, tenga precaución porque nosotros somos todos Y ahora que hacer nada de pancho si nunca me dan el ancho, con esta pinche rola solemos hasta el gavacho Otros poderosos ganchos los dejamos en la lona, alterando sus neuronas, viajando en sus cromos Toma, ruina que suena distinta, voy a seguir escribiendo hasta que se extinga la tinta Y suena potente el ambiente, que se oiga la gente y que reviente, y todo aquel que se entromenta, le entumbo los dientes Somos de los buenos y de los buenos hay pocos, como es lo que le falta pa' llegarnos a nosotros Nosotros solo nos miran, se nos quieren comparar, y parar, destrozar, pero se la van a pelar Y caen, 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 a los enemigos, bye, buenas noches somos todos, hay desvazú a la hija Y caen, 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 a los enemigos, bye, buenas noches, pero mucho no se venga a comparar ¿Quiénes son? Llegaron los ilegales, tú sabes que en esto no todos somos iguales Tenemos buena letra y por supuesto ese porte, y ahora me burlo de que tu letra no me importe Vengo con el combo, somos todos, es el norte, para traficar necesitamos de la fronte My own style, le tiro en el freestyle, y esos raperitos díganme en donde están Quiero que me digan ahora, yo soy tu fan, porque es buena rima la que acabas de escuchar Con la mente fresca, despego y aterrizo líricas en la base Llego con el combo, que no muere, pase lo que pase, con el coco loco, y los ojos bien abiertos Hoy me aviento un brindis por todos los indispuestos Desde hace rato, de muy abajo, vamos para arriba, no vengo solo, somos todos a tocar la cima Haz que todo lo que escriba, carnalito, lo paso por debajo, hoy estoy en donde estoy y me ha costado trabajo Ya llegamos los que le metemos duro, duro, todo el tormento, sin perdón y con talento De haters matamos al insecto, lanzando insecticida que termina con la vida y competencia Que le prometo, somos todos y hay buena ciencia Así yo sueno de la merca buena, hay lo que hay de eso así suena El estudio, el bus, se viaja y se tuena En el ambiente musical se envenena y la competencia me da pena ajena Un bono de gran estatura y con mi nueva escuela Evolucionando la cultura, fuera letra, fina, con actividad Ay que locura Esto es el boom, mira que es el bam Esto así suena como el Big Big Bang, mira, esto es lo que fascina, ruido en tu bocina Como poder decir que haters les fascina, que mes que récord es la casa que lastima Vamos a hacerlo crudo, vamos a hacer rima fina Esto es la cita de todos los haters necios, vamos a hablar Comiendo caballos de fuerza, la máquina prende motores, no somos número uno pero si de los mejores Tomamos el control con nuestra presencia, sin duda alguna no tenemos competencia Callao, cierre la boca y los haters, envidiosos madafuckas De nuevo hacemos que la city retumbe De Promotions, a la duela le sacan un Ya cuando se un da la nueva no hay nadie que detenga nuestra escuela Vámonos en la ascendencia loco, vámonos con preso Que este es hater, el flow sigue fluyendo sin medida Canaques somos todos, las manos de bajo arriba Con el clap y cada base la fronte sigue sonando La zona norte es loco, los que siempre traen el porte Los que siempre traen el porte Los que siempre traen el porte Esto fue Haters 2012 K-A-S-D-F-B Flet Promotions Kappi Music Somos todos Producciones 2012 Yau K-A-S-D-F-B 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 K-A-S-D-F-B